¡Suscríbete al canal! Gran Valira, a un cuerpo y medio lo viene haciendo el 3, Abanillera. Descontado a los primeros metros de la prueba, domina el 3A, letra chica, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Jean Fair, abierta va en búsqueda de las punteras del 5, Gran Valira, más atrás lo viene haciendo el 3, Abanillera. Las competidoras ya están por el poste del marcatorio de los 500 metros, domina el 4, Jean Fair con pequeña ventaja sobre el 3A, letra chica. Las competidoras de la novena carrera, Vulcan y Codas en el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, es intensa la lucha en la delantera entre el 4, Jean Fair y el 3, Abanillera. Últimos 150 metros de la prueba, la vanguardia, el 4, Jean Fair con medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Gran Valira, por dentro viene haciendo el 3A, letra chica. Últimos 50 metros de la prueba, domina el 4, Jean Fair con medio cuerpo de ventaja sobre el 3A, letra chica. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.